Música Con un amor imposible días de triunfo soñé Y mi sueldora fue tan corrigida que lo alcancé Como olvidar el querido rincón donde el cariño primero sentí Mágica aurora de mi corazón donde aprendí a soñar Y el camino de la vida lo emprendí sin paz y hogar De la audacia por bandera y un amor por ideal Con la audacia por bandera y un amor por bandera y un amor por bandera y un amor por bandera Música 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 Música